Una nueva estafa en uno de los codiciados premios de la lotería tiene muy preocupados a las autoridades federales y estatales de la manera en que lo están haciendo. Sí, por eso es que Olance Noguera se encuentra en uno de los puntos de venta de lotería en Hialeah y nos va a hablar de este engaño. ¿En qué consiste? Adelante, Olance. Gracias, buenas tardes. Investigadores federales y funcionarios de la lotería de la Florida le están advirtiendo a la ciudadanía de una nueva estafa muy sofisticada que involucra al popular juego del Mega Millions. Delincuentes, utilizando el nombre de instituciones como el FBI y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, el FDIC por sus siglas en inglés, están enviando al público notificaciones anunciando que la persona ha ganado un premio de la lotería Mega Millions y que debe transferir miles de dólares a una cuenta del estafador. El pobrecito que juegue, se juega un peso, se lo quita muchas veces hasta de comer para probar la suerte y no debe ser que caiga en la garra de los estafadores. Las cartas piden un pago adelantado por transferencia bancaria online con cifras que pueden llegar hasta los 8.500 dólares para asegurar las ganancias en uno de los premios del Mega Millions que este martes aumentó hasta 454 millones de dólares. Casi siempre los que los pobres los cogen en eso son a las personas más mayores que ellos piensan que mandamos mil dólares y nos van a mandar una fortuna y los pobrecitos caen. Las personas detrás de estas estafas incluyen como supuesta prueba de autenticidad cartas con el membrete del FBI y el FDIC y en algunos casos hasta fotografías con supuestos agentes del FBI. Es un desastre, todo eso es el carnal, todo ese carnal que te ponen y después, pues salchicha. Decenas de usuarios en Estados Unidos ya han sido afectados. Como dice que es legal, con la justicia ahí no me queda más remedio que aceptar. Y enviaría los mil dólares. Claro, que remedio no me queda. Cualquier persona que desee reportar una estafa puede llamar de forma directa a la División de Seguridad de la Lotería en Tallahassee con el número que aparece abajo aquí en pantalla. Hola, Anselo Guerra, ya pasamos al estudio y más noticias. Gracias. Gracias.